En este vídeo vamos a ver cómo crear un tema hijo en WordPress con la ayuda de un plugin. Esta es quizá la forma más fácil de hacerlo, pero no es la única manera. Si por el contrario quieres crear un tema hijo sin plugin, es decir, de forma manual, también he creado otro vídeo donde lo explico, que te lo voy a dejar por aquí y en la descripción. Pero bueno, si no te quieres calentar mucho la cabeza y quieres hacerlo de forma fácil, presta atención porque a continuación te lo voy a explicar de forma súper simple. Y antes de nada ya sabes que me gustaría que le dieras un buen like al vídeo si te gusta y que te suscribas al canal si no lo estás. Y ahora sí, vamos a crear nuestro Child Theme. Muy bien, pues antes de nada necesitaremos dos cosas. La primera es una instalación de WordPress ya hecha, como la que tenemos en pantalla, y la segunda cosa que necesitaremos será un tema padre instalado y activo. Yo en este caso voy a utilizar uno de los temas predefinidos de WordPress, que viene ya con la instalación, que se llama Twenty Twenty Two. Y bueno, evidentemente esto lo podemos hacer con cualquier otro tema. Una vez que tenemos ya el tema padre instalado y activo, ya solo hará falta instalar el plugin que nos va a ayudar a hacer esta instalación de nuestro Child Theme. Para ello vamos a ir a la sección de plugins, vamos a añadir uno nuevo, y aquí en el buscador vamos a buscar Child Theme Config. Y aquí tenemos que buscar este plugin que se llama Child Theme Configurator. Entonces vamos a instalarlo, ahora lo vamos a activar, y una vez activado nos vamos a ir a herramientas y vamos a ir al apartado temas hijo. Aquí ya estaremos dentro del plugin y ya solo nos quedaría empezar a configurar la instalación. Esto es muy fácil, simplemente aquí lo que tienes que hacer es elegir un tema padre, en este caso vamos a elegir el Twenty Two, y le damos a analizar. Nos dice que este tema parece perfecto, bla bla bla, perfecto. Entonces, a esto es el nombre del directorio, o sea de la carpeta, aquí le podemos poner nombre que queramos, nombre, tema. Aquí no hace falta tocar nada, aquí tampoco. Esto realmente son configuraciones un poquito más avanzadas, que pues también pueden ser interesantes. En este caso no vamos a configurar nada, vamos a dejarlo tal cual, porque nos va a servir ya perfectamente para lo que queremos, que es un child theme a secas, y si vamos bajando, aquí en esta sección podemos cambiar algunos atributos como el nombre de nuestro tema hijo. Vamos a poner nombre, tema, hijo, de acuerdo. Y bueno, todo esto pues no hace falta tocarlo si no queréis. Aquí por ejemplo, si tenemos algún menú, algún widget, o otros ajustes, pues podemos intentar copiarlos. Entonces, aprovechando esta casilla, os recomiendo que hagáis este proceso, nada más empezar la página, ¿de acuerdo? Si podéis, porque así no habrá luego problemas ni incompatibilidades de widgets, de Gutenbergs y de un montón de cosas que pues pueden fallar, ¿de acuerdo? Que sí, que normalmente no fallan, pero basta que a lo mejor no sepas mucho lo que sea para que te explote el child theme, ¿de acuerdo? O simplemente no funcione. Entonces, recomiendo crear nuestro child theme antes de empezar el diseño y la creación de nuestra página. Vale, muy bien. Entonces, ahora simplemente le vamos a dar a crear new child theme y ya estaría creado, ¿de acuerdo? Ahora, si nos vamos a la sección de apariencia y temas, veremos que ya aparece nuestro tema hijo con el nombre que le hemos indicado. En este caso, nombre tema hijo. Lo sé, es un nombre muy original. Entonces, vamos a activarlo y vamos a hacer un par de pruebas. Para hacer la prueba, podemos ir a herramientas, editor de archivos de temas y si os fijáis, ya tenemos nuestro child theme activo con el style CSS para poder modificar todos los estilos CSS que queramos y el archivo functions.php, que también podemos poner aquí todas las funciones que queramos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el tema padre se actualice o lo que sea, no se van a perder los cambios. Vamos a hacer una pequeña prueba. Aquí lo que vamos a hacer será una pequeña prueba para comprobar que evidentemente nuestro child theme funciona. Si, por ejemplo, nosotros queremos cambiar cualquier cosa de nuestra página, como por ejemplo el color de los enlaces y queremos cambiarlos pues con un color rojo para que se vean bien, simplemente tenemos que aplicar esta clase en CSS. Vamos a borrar la caché por si acaso y cuando le damos actualizar ya vemos que se aplican los cambios que le hemos puesto aquí en la hoja de estilos. Entonces, con esto ya comprobamos que nuestro child theme está activado, funciona correctamente y que podemos hacer aquí los cambios que queramos en CSS que no se van a perder cuando hay alguna actualización o lo que sea. Y lo mismo pasa con el archivo functions.php Así que nada, ya sabes cómo instalar un tema e-hawk a través de plugin y nada, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así ya sabes, puedes darle un like, puedes suscribirte y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.